Y a propósito de padres para todas las mamás y papás de hierro que a día a día dan lo mejor para sus hijos, Pulp nos trae Pulp Fortierro, el gran aliado para la lonchera. Pulp Fortierro aporta el 50% del valor diario requerido de hierro, reforzado además con ácido fólico, vitamina C, B6 y B12. Perfecto para que acompañen la lonchera, la tarde o el snack. Ya saben, papás, este regreso a clase, que Pulp no falte en casa. Pulp está siempre contigo. Gracias, Pulp.